Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Esta sería la mujer de los rojos eliminada esta semana, la atleta eliminada es una de las líderes de los guardianes y esta eliminación debilitaría mucho a los rojos. A partir del martes 18 de enero hasta el domingo 23 sin contar el viernes, el Hexatlón México tendrá un atleta eliminado diario, y ya se sabe el nombre de la deportista que tendrá que decirle adiós a las playas de República Dominicana. La razón por la que Hexatlón México tendrá eliminaciones diario es que actualmente en el programa están 3 atletas, 5 de guardianes y 8 de los conquistadores, el objetivo es que la última semana del reality solo queden 8, para que puedan correr en la gran final del próximo domingo 30 de enero. Eber Gallegos y Nathalie se quedaron con las medallas que les otorgan vidas extras en caso de necesitarlas en el duelo de eliminación, una ventaja que al parecer solo les servirá en esta semana de eliminación diaria, ya que para los últimos días esas medallas quedarán inhabilitadas. ¿Quién es la mujer de los guardianes que será eliminada esta semana? La mujer que salió esta semana será Paulina Martínez. Ben Gala se quedará a la orilla antes de poder llegar a la gran final, la Yudoka habrá salido victoriosa hasta en 6 duelos de eliminación durante la quinta temporada de Hexatlón México, pero alguien con más experiencia fue la encargada de eliminarla. De acuerdo con la información que se ha filtrado, Paulina habrá ido a duelo de eliminación contra la refuerza de lujo Zudikey Rodríguez, la Gacela habrá salido victoriosa, y Ben Gala será la atleta roja eliminada de esta semana. ¡Gracias por ver el video!